El día jueves 23 a la tarde, de 4 de la tarde a 8, vamos a estar en el Monumento a la Mujer Galesa con actividades. Estas actividades tienen que ver con... hay actividades para niños y niñas, con unos modulares que nosotros armamos para que los niños y las niñas los pinten y se los lleven a su casa. Vamos a tener un lugar donde poner frases conmemorativas, para que aquel que quiera dejar una frase pueda hacerlo. Y por otro lado, estamos lanzando en este momento el llamado para aquel vecino o vecina que tenga aceite usado domiciliario, tiene que ser domiciliario, no puede ser industrial, ni de roticería, ni de restaurante, ni nada, que lo pueda traer envasado en un bidón o en una botella cerrada. O en el envase que usó, digamos. O en el envase mismo que usó, pero tiene que... el tema con los aceites es que la rosca, la tapa no cierra bien. La idea es que cierre bien. Entonces, lo trae, nosotros lo intercambiamos por jabones que hicimos con aceite recuperado y la idea es doble. Por un lado, generar jabones y una actividad que es sustentablemente amigable. Y por otro lado, retiramos del medio los aceites que mucha gente, en realidad es un pedido que nos vienen haciendo hace mucho tiempo, qué hacemos con los aceites, cómo se tiran, dónde se tiran. Nosotros los vamos a estar recibiendo para darles un segundo uso. Así que quien se quiera acercar, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, vamos a estar en el Monumento a la Mujer Galesa. A partir de ese día, vamos a recibir en el Club de Ciencias, desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, los aceites que cada vecino vaya juntando en sus casas. Gracias. 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 Gracias.